¡Vive en Grupo Comunica el mejor fútbol en directo! Hoy martes a partir de las 9 de la noche, Copa RAF. Encuentro que enfrentará a los equipos del Saler Cosmetics Puente Genil y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Grupo Comunica en directo. Martes a partir de las 9 de la noche, Copa RAF. Saler Puente Genil, Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Suscríbete al canal!